¡Para, para, para! Madre, 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 madre... ¿Está el barranco? ¿Lo recuerdo? ¿Lo recuerdo es el barranco? ¡Tío, tranquilo, Andes, llegamos! ¿Qué tal, gente? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, otra vez fuera de mi setup, fuera de mi hábitat natural como streamer, y es que me he venido a Andorra, al circuito de paz de la casa, porque gracias a BMW, que ya veis aquí que tenemos parte de la flota de BMW en concreto, la Gama M, porque vamos a probarla, y no voy a probarlo sola, obviamente. Vamos a hacer una serie de actividades con mi amigo Ander. ¿Qué tal, vosotros? ¿Qué tal, Cristina? Gracias por invitar. Y también tenemos a Nerea, piloto oficial de BMW, así que, Nerea, cuéntanos tú lo que vamos a hacer, porque yo... miedo me da esto, ¿eh? Pues como vais, estamos en el circuito de Andorra, con muchísimo frío, vais a probar todos nuestros modelos de Gama M, vais a disfrutar mucho, os lo digo. Ander, no mires tanto ahí en el medio. Bueno, estoy aquí mirando, estoy mirando, estoy mirando. No miro, no miro, no miro. Vamos a hacer una serie de pruebas, condiciones extremas, lo vais a pasar muy bien, voy a estar ahí a vuestro lado para ayudaros y para sufrirlo, que normalmente estoy en el otro lado, o sea, en el que estéis vosotros. Es que al ser piloto no te gusta nada ser con piloto, ¿no? No mucho. Bueno. Bueno, se lo va a pasar muy bien con nosotros. Al final de las pruebas, me tendrías que decir qué coche os ha gustado más. Vale. Vale. Y me lo llevo. Yo me voy a llevar uno a mi casa, desde luego, tú no seas... Muchas gracias, Nerea, muchas gracias. A mí no me tienes que dar las gracias, lo consultamos luego con el jefe. Tiene que consultarla. ¡Nos llevamos el coche! ¡Viva BMW! No, corta, corta, corta. ¿Estáis preparados? Sí. Pues vamos a por la primera prueba. La primera prueba es de Drift, que consiste en ir derrapando y ver el límite de las ruedas y del coche. Y que vosotros también notéis cómo se comporta el M3 Touring en la nieve y que podéis disfrutarlo. ¿Tenéis miedo? No. ¿Nada? Vale, a ver. Estoy nervioso. Lo primero, cuando vais a las curvas, vas a notar que el coche tiene muy poco grip. Vale. Entonces tienes que intentar llegar muy espacial a la curva. Como verás, tendrás conos. Entonces hasta el cono vas a ir, digamos, a vela, que a vela en un coche es sin acelerar ni sin frenar. Vale. Giras todo el volante, bueno, vas midiendo, y metes gas. Entonces ahí verás como el culo te va a venir y ahí es cuando tienes que empezar a controlar. Vale. No he hecho Drift a mi vida, va a ser mi primera vez. Vamos a ir de menos o más. Cada vuelta un poquito más. Si ves que te va el coche, pues frenas hasta que se para el coche. Es la idea. Y si ya salgas el muro, mejor. Vale. Vale. ¿Estás listo? Puede ser. Vale, entonces despacito vienes al cono, prueba meter un poco de gas girando. Un poquito más de gas. Ves al vértice, y ahora mete gas. Muy bien, te he encontrado el volante. Muy bien. Vale. Vale. Las manos siempre las dos en el volante. Te acercas, te acercas, más, más, más. Un poquito más de gas. Vale, y aquí gas. Girando el volante. Gíralo más. Y... La gas, la gas. Y gas. Muy bien. Bueno, aceptable, ¿no? Está mental, está muy bien. Va a salir mejor la primera, yo creo, que la última. Pero cuando estás aquí, es como un gas más agresivo al principio. No, no he visto el cono. ¿Y el drift? No, es que estaba buscando el cono y ha desaparecido el cono. Gira. No, hacia el otro lado. No, no lo he pillado, ¿eh? Me faltan clases. Va, venga, quiero hacer uno bien. Uno bien solo para que haya algo para el vídeo. Es que no hagas el vídeo, es lamentable. Más mal que luego Cristina lo va a hacer peor. Gira. Vale, ya la mete gas. Ya te va. Muy bien, ya la mete gas. Gas, gas, gas. Muy bien. Ahora sí, ahora sí. Bueno, bueno. Has sido el mejor. Pues ya está. Hemos hecho uno y medio decente, yo creo. Eso está bien, eso está bien. Gracias. La siguiente va el mejor. Es que es la primera vez. Claro, si fuese un coche, rollo. La siguiente es muy parecida. O sea que ahí te tiene que salir. ¿Vale? No me metas presión. Nada. ¿Se ha visto muy lamentable desde fuera? Yo me saqué con el carnaval en eso, así. ¿En serio? Sí. Es mentira. Cuando estás en el cono que tengas el volante hacia la dirección que vas a ir, entonces en ese momento le das un pisón de gas, hasta lo que te delgas. Vale. Y sueltas. Y ves cómo se comporta el coche. O sea, no es coña. No diferencio las curvas. La curva, ¿vale? Es que hay que ir a recto, me lo creo. Es que voy a atropellar a este señor. Por favor, que se aparte. Y ahora sin atropellar a nadie. No prometo nada, ¿eh? ¿Tienen seguro? Vamos a girar, hacia la curva. ¿Ves la curva ahora? La centra tiene parante. ¿Ves la curva? Gira, gira. La veo, más o menos. No te lo he dicho. He hecho mucha cosa, ¿no? Un poco más. Hasta la carretera hasta el final. Para, para, para. Tranquila, la tenemos. Solo en curvas, ¿vale? Vale. Solo en curvas. Si ves las marcas del suelo. Sigue las marcas del suelo. Es que soy biope. Vale, así que no veo nada, ¿eh? Recto, recto. Mira las líneas del suelo. Sí, sí, sí. Las veo las líneas del suelo. Vale, sigue las líneas del suelo. Entonces, la siguiente vuelta. Lo mismo que estás haciendo, acelerando hasta el final y aguantando un poquito el gas. En vez de atarlo tan rápido, lo aguantas para que el culo se te venga más y te empiece a hacer el drift. Ah, bueno, está bien. Vale, vale, ya lo tengo, lo tengo. Gira más, gira más, no le desgas. Y ahora, golpe de gas. Y ahora, golpe de gas y ya lo encarás, perfecto. Y ahora, con la naranja otra vez. Muy bien, ese contra volante. Aquí no me atrevo porque estamos cerraditas. Lo mismo que decían antes. Me ha flipado, ¿eh? Bueno. ¡Me han despedido, gente! Ay, esto es muy divertido. Es que no lo veis, pero delante hay un coche que se ha asustado y ha parado. Se ha quedado como diciendo, pero esta que hace. Ya estaría. ¿Te ha gustado? Mucho. ¡Anchita! ¡Guau! Ha sido la leche, aunque casi me echan. Vale, chicos. Siguiente prueba. ¿Vamos a ponerse en los dos conos? ¡Qué ganas tiene! No, no, se me está apretando ya el cinturón solo. ¡A mí lo que te! Se me está apretando el cinturón solo porque sabe lo que se viene. Bueno, lo de la mirada que os ha explicado el chico en el briefing. Os decía que si miráis el cono, os vais a ir al cono, ¿no? Pues siempre tenéis que mirar como más hacia adelante y jugar mucho con el gas, ¿vale? Ahora, cuando vaya haciendo, voy a intentar explicaros. Va a ser un poco más complicado. Y luego, cuando lleguemos al último cono, para el donut, el consejo que os doy, es gas a fondo y tenéis que mirar el cono naranja. Si no perdéis de vista el cono naranja porque está el barranco, os lo recuerdo. No, recuerdas el barranco. No, recuerdas el barranco. Para que miréis el cono. Si no queréis caer al barranco hay que mirar el cono naranja, ¿vale? Venga, a ver la salida. ¡Tres, dos, uno, ya! ¡Ay, qué salto! No, no, es muy fino, ¿eh? Muy fino, ¿eh? Muy fino, muy fino, muy fino. El donut, mirando al cono. Miramos al cono. Estoy mirando al cono. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Madre, madre, madre, madre! Y aquí, recto. Voy a fijarme en el volante todo el rato. Vale. Tres, dos, uno, ya. Damos gas. Y aquí, volante. Pocito, jugamos más con el gas más que con el volante. Y aquí, gas y volante. Un poquito de gas. Y yo estoy mirando el último cono. No estoy mirando esto. Vale, si recogéis estas cosas aquí y vamos a... Y cuando llego aquí, contravalante. Sí, sí, vale. Vamos a la posición. ¿Para aquí para allá? Tengo cierto respeto ahora mismo. ¿Para aquí para allá? No hay problema. No se ve nada. ¿Vale? ¿A quién le toca? A él manda. A ver, el que quiera bajarse en el coche, este es el momento. Está a tiempo. Bueno, chicos. Vale, muy suave. Muy lento. ¿Sabes conducir, Andrés? Está aquí, está aquí, está aquí. Me he confundido, me he confundido. ¿Para qué? Estoy congelado lo mismo que he salido. O sea, me está congelando el pecho. Pon la mano aquí, pon la mano aquí. Tres, dos, uno. ¡Ya! Están mirando el cono aquí. Mira más hacia allí. Me estás tirando hasta el cinturón. ¿Hecho bien primero? Muy bien, está súper bien. Está muy bien. Está muy bien. Vale. Ahora, muy bien. Gas a fondo y no pierdas de vista el cono. Te tienes que abrir un poquito. Claro. Mira los conos. ¿Ves? Vale, pues gas. ¡Olé! 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 ¡Vale, recto, recto! ¡Olé! ¡Olé, recto, recto, recto! No es tan difícil. Ábrete bien que si no, no te da para atrás. Bueno, espera. Sí es difícil. No hay que perder el respeto, chicos. El último cono azul te lo tienes que preparar para poder hacer el donut bien en el cono naranja. Es que la mirada me cuesta, la verdad. Si pierdo la vista del cono, no vayas a fondo que está el barranco. Claro, si no veo conos, freno. Porque significa que estoy mal. Sí, básicamente. Fantástico. Tres, dos, uno, ¡ya! Oi, yui, yui, uy, este conflicto. Vale, muy bien. Recto. Delante recto. Más gas y delante recto. Delante recto. Gas. ¿Gas? Muy bien. Gracias. Gira, gira, gira y gas a fondo. ¡Gas a fondo! ¡Gas a fondo! ¿Ya me hace vista? Muy bien. Estabaチャンネルada. Dale, suave, 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 suave. Gira, gira, gira. Vale, va. Gas. Gira recto. ¡Ya está, ya está! ¡Olé! No había salido mejor la primera. Tu turno. Mira, Cristina, adelante. ¿Tengo que seguir dentro con Cristina conduciendo? ¿Es obligatorio? ¿Está en el contrato? Sí. Cristina, del 1 al 10, ¿cuánto ha sido lo mío? Tú lo has hecho muy bien. Muy contento. No te lo quería decir, pero es que la he hecho bien. Conito a conito, llegamos al final. Está el barranco. Tenemos seguro. Y que podemos ir tranquilamente andando, paseando Es la carrera. Va, Cristinini. 3, 2, 1. ¡Dale! ¡Gaz! ¡Gaz! ¡Esto funciona! Corre izquierda. Bien, bien, bien. Mira el último cono. Vale, vale, vale. Tranquilo. Tranquilo, Ander. Llegamos. El donut. Lo tengo, lo tengo. He soltado el donut, un narco. Cuidado, cuidado. Que no, que lo tengo. Despacito, despacito. Espira, espira. Y la otra vuelta. 3, 2, 1, ya. Vale, vale, vale. Mira el último. ¡Bien, bien, bien! ¡Vámonos! Concéntrate, concentrate. Un poquito de gas, menos volante, menos volante. Y gas, para hacer el donut. Cuidado. Acelera, acelera. Vale, vale, vale. Cuidado, cuidado, cuidado. Tranquila, Nerea. Vale, vale, vale. Suavecito. Vale, vale, vale. Apagamos el coche ya. Igual hay que frenar. Nota, Nerea. Nota. Yo le pongo un 10 solo porque no me hayáis tirado por el barranco. O sea... ¡Vamos! 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 Bueno, chicos, ¿qué os ha parecido esta última prueba? ¿Os ha gustado? Increíble. Increíble. De las cosas más divertidas que he hecho. Tengo que decir que me habéis sorprendido mucho. ¿Pero porque pensabas que íbamos a ser muy humanos? No, porque mira, cuando he visto la primera vez que le ha hecho el monitor, he dicho... Uy, porque claro, sabiendo que estaba el barranco... Y sabiendo que os habéis comido el muro en la anterior, digo... Pues aquí el muro es el barranco. Mentira, que mentira. No, lo mío era nieve. Lo mío ha sido nieve. No, mentira. Mentira. Falso y mentira. Las pruebas están en los vídeos. ¿En esta prueba? Sí. ¿O en general? En esta prueba. La otra no. La otra ya sé que te he fundido. Es que me habéis sorprendido mucho. Tengo que decir que la primera os ha salido mejor que la segunda. A ver, esa era difícil. Sí. Sí. Pero os pondría un 8, porque os faltaba mucho aquí en el... Vale. Sí. Sí. No sé si estoy contento con eso. Es lo que hay. Si me tuvierais que decir qué prueba y qué coche os ha gustado más, puede ser una prueba... A ver, la prueba yo creo que esta, cien por cien. Estoy de acuerdo con Ander. O sea, yo creo que esta prueba ha sido más divertida porque había como más trip y más cositas para hacer y el donut, ha sido muy divertido. Pero el coche me ha gustado más que el otro. Pues para la próxima, el otro en esta prueba. En este no. En este ya hacía así, salía para el otro lado y luego hacía así y ya... El barranco y todo. Claro, teníamos que estar aquí en el M3, ¿no? Pero... Claro. Os quedáis con el M3 Tooling y ya está prueba. Sí. Los dos. Yo también. Si me dejáis probar un poco más, os digo, que estoy indeciso todavía. Si me dejáis probar otro coche, así, llevármelo a mi casa una semana. O sea, en cuanto al coche en general, yo creo que me quedaba con el M3 pero con el blanco. Con el blanco. Pues chicos, me alegro muchísimo que la hayáis pasado genial, que ahora he disfrutado. He visto que habéis aprendido mucho desde cómo habéis empezado la primera vuelta del circuito a cómo habéis acabado aquí. Vamos. A ver, a peor no podíamos ir tampoco. También te digo. Bueno, pues muchas gracias, Nerea. Ander, ¿te lo has pasado bien? Sí, me ha gustado. Gracias por invitarnos, Cristina. Ya, gracias por invitarnos. Vamos a volver a meter con BMW. ¡A BMW! ¡Gracias! Hashtagad, vamos. No, en serio, que muchas gracias por preparar esto y por traernos. Que vaya la pena, pese al frío y pese a todo, ha sido súper divertido. Así que nada, pues ya nos veremos en más cositas. ¡Hasta luego, gente!